Música Docentes del municipio de La Gloria Cesar conmemoraron el Día Internacional del Agua con el fin de salvaguardar este recurso hídrico en el municipio. Música Somos docentes de la institución educativa integrado y pertenecemos a un equipo pedagógico que trabaja en pro del medio ambiente. Hoy queremos recordar y conmemorar una fecha muy especial como lo es el Día Mundial del Agua. José. Queremos llevar este mensaje de preservación y conservación del agua a toda la comunidad gloriera porque conscientes de que día a día el agua se está agotando y ese recurso tan importante es más escaso y necesario para toda la humanidad. ¿Por qué debemos cuidar el agua? Vamos a expresar tres puntos por el cual lo debemos de cuidar. Primero, porque es un recurso tan vital para toda la humanidad. Así como es importante para nosotros los seres humanos, también el agua es muy importante para las plantas para que puedan elaborar su alimento, para los animales para beberla y de una u otra manera también para que nuestro cuerpo pueda realizar todas sus funciones. Otro también es que es la fuerza vital de la humanidad porque es que en el agua se desarrollan las especies vegetales, las especies animales. Y otro motivo por el cual la debemos de cuidar es que el agua se está agotando. ¿Y por qué se está agotando? Porque estamos haciendo un uso irracional de ese líquido preciado. ¿Cómo y de qué forma podemos preservar nuestro líquido preciado como es el agua? Es sencillo para no complicarnos tanto. Una de las formas es sembrar, arborizar más plantas porque la planta sabemos que es retención de humedad y eso es vida. La otra forma es no arrojando basura ni desperdicios tóxicos, ningún tipo de desechos alrededor de nosotros porque eso va a contaminar el agua. Y en otro sentido es optimizar el recurso del agua. Es decir, cada vez que vayamos a utilizar el agua, cerrar el grifo, cerrar la plumita. No de pronto utilizar el agua malgastándola, sino llevando un baldecito, si vamos a regar el agua, si vamos a utilizar, hacer un uso correcto en el lavado y en el aseo de nuestra casa. Nuestro municipio cuenta con fuentes hídricas que lo rodean. Uno de los principales es nuestro afluente río Maldalena, altamente sedimentado como lo podemos observar, con grandes manifestaciones de arena que componen lo que nosotros llamamos playas y que de igual manera es efecto secundario de nuestra acción como humanos. Queremos dejar como reflexión a la comunidad de la gloria, no solo para reflexionar o pensar, sino también para practicar una serie de frases que son muy alicientes en este momento. Por ejemplo, no olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida van de la mano y ambos permiten la coexistencia en nuestro planeta. Cuidémosla. Dice un proverbio inglés, no se aprecia el valor del agua hasta que se seque el pozo. Esto nos quiere decir que sin agua no hay vida.